Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gabriel, por estar a un nuevo encuentro de Comunicación y Derecho. Bueno, hoy tenemos un placer total, hoy nos visita el doctor Gabriel Lerner, él es abogado especialista en derechos de niños y niñas, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, es publicista. Bueno, gracias, Gabriel, hoy por estar. Ya habíamos tenido con los queridos amigos de Rajab hace bastante, habíamos tenido un encuentro, que la verdad que fue muy lindo, con Sandra Mancilla, con teólogos que habían estado. No sé, ahí estaba, ahí tiene un problemita de visualización, Adela, pero yo te quería hacer una pregunta para iniciarnos, ¿no? Si más o menos vos, ¿en qué época empezaste con tu tarea como funcionario? Sé que hace mucho que estás, ¿no? Bueno, no tanto, porque durante el gobierno macrista yo no fui funcionario de ningún tipo, soy funcionario en la Secretaría Nacional de Niñez desde el 10 de diciembre. Y yo fui funcionario por primera vez, yo soy del 62, es decir, en los 58 años. La primera vez que fui funcionario fue en el año 2005. Fui funcionario durante los gobiernos de Néstor y Cristina, en la Secretaría Nacional de Niñez, primero fui director nacional, subsecretario con Secretaría Nacional, y los últimos meses del 2015 fui secretario de la CEDRONAR. Cuando terminó el gobierno de Cristina, yo fui a trabajar en mi estudio jurídico, durante cuatro años no fui funcionario, participé de la actividad social en defensa de derechos de niñas y niñas y adolescentes, di clases, investigué, y ahora desde el 10 de diciembre he vuelto a la función como secretario de nuevo. Excelente. ¿Y cómo ves vos esta situación? No sé si, Adela, vos igual, no importa que vos no se te vea, Adela, no sé si vos querías hacerle que, la verdad que ella es abogada de niños, y realmente se estuvo preparando, que puede pasar que a veces uno no pueda, yo sé que no se pueda ver, pero ella estaba muy emocionada con esta entrevista, que quería hacerte esta entrevista. O sea, Adela, si estás ahí, si hablás con Gabriel, que realmente él, que vos sos la especialista en el tema, yo soy una simple laboralista, y bueno, no sé si vos querías preguntarle algo, que vos tenías hecho ya una entrevista, tenías hecho un cuestionario. Bueno, buenas tardes a todos, mil disculpas, la verdad que no sé qué le pasó a la cámara de mi computadora, ingresé varias veces y no puedo, no me pueden ver. Nada. Un honor del doctor Lerner, que es un activo en el trabajo de, sí, un trabajo activo en el caso de niños, niñas y adolescentes, en mi caso soy abogada del niño también, y me ha tocado muchas veces litigar justamente en el área donde el doctor se especializa. Bueno, nos hemos topado muchas veces trabajando en equipo con los servicios locales, con un montón de entidades que justamente maneja la Secretaría, ¿no? Así que para mí la realidad es un honor tenerlo en esta entrevista. Bueno, gracias, Adela. Bueno, le quería consultar, bueno, más que nada con el tema de toda esta actualidad y toda esta emergencia sanitaria, las medidas que se están tomando, ¿no? En el caso de niños y niñas por el COVID. Bueno, la primera medida importante que tomó el gobierno, quizás ustedes lo recuerden, que fue incluso anterior al decreto de la ciudadanía de necesidad urgencia, que de todo el aislamiento social preventivo obligatorio, fue la suspensión de clases. O sea, fue una medida de protección de los niños, las familias y la comunidad para impedir la expansión del virus. Y si bien es cierto que el COVID-19 afecta, produce menos daños en la salud de los chicos y las chicas que en las personas adultas, lo cierto es que también hubo menos contagios en los niños y las niñas y eso obedeció a esa primera medida sanitaria. Inmediatamente, el gobierno nacional tomó una decisión muy fuerte en materia educativa, si ustedes recuerdan, hoy está naturalizado, si ustedes recuerdan, la televisión pública, la radio nacional, Pacapaca, etcétera, antes del 15 de marzo. Y cómo rápidamente los medios públicos se funcionan al servicio del programa Seguimos Educando, la generación de una página web con infinidad de materiales, es decir, hubo un esfuerzo inmenso, aún conociendo las limitaciones en materia de conectividad, para poder llegar a la mayor cantidad de niños posibles con materiales educativos. Hay más de 50 millones de cuadernillos realizados, la Secretaría Nacional de Niés pudo colaborar con el Ministerio de Educación en hacer un esfuerzo muy grande. Esto nos pasó en todo el mundo, un esfuerzo grande para sostener el vínculo entre la escuela, los docentes y los chicos y las chicas, donde había conectividad con conectividad, donde no a partir de la distribución de esos materiales, fue una medida muy importante. Inmediatamente se adoptaron unas medidas de tipo normativo, que aseguraron situaciones de excepcionalidad, cuando teníamos el aislamiento y la cuarentena más fuerte, que se regularon rápidamente para permitir el traslado de niños cuando sus progenitores no eran convivientes, cuando algunos de los trabajadores eran trabajadores existenciales, cuando el lugar en el que estaban atravesando el aislamiento no era el lugar más apropiado, se adoptaron medidas. Nosotros desde la Secretaría Nacional, del Ministerio, con el Ministerio de Mujeres, Diversidades y Géneros, elaboramos esa normativa. Lo mismo para las visitas entre los genitores no convivientes, que ahí se generaron una serie de dificultades, se generó una normativa especial para eso. Desde la Secretaría Nacional, además de contribuir con el seguir, seguimos educando en materia del Ministerio de Educación, trabajamos muy fuerte en difundir y fortalecer las líneas 102 de todo el país. Todos saben que prácticamente en todo el país, cuando nosotros llegamos a la gestión, 16 provincias la tenían, ahora ya las tienen 18 y en poco tiempo más van a ser todas las provincias del país van a entrar a la línea 102. Hicimos una discusión muy fuerte en las líneas 102, en las redes, en los materiales de seguir educando, en la televisión, para que no se olviden que los ámbitos de detección de situaciones de niños con situaciones complicadas, con sus derechos amenazados, vulnerados por violencia, por abuso, por negligencia, los ámbitos de detección son múltiples. La escuela es uno de ellos, la visita al pediatra es otro, la concurrencia a audiencias judiciales es otro, la concurrencia a jardines comunitarios, a clubes, esos caminos se obturaron y se incrementó muy fuerte la demanda a las líneas 102. La Secretaría de Educación Niñez trabajó con las provincias para fortalecer esas líneas técnicamente, presupuestariamente, para lograr una mejor respuesta allí, esa fue una medida importante. Otra medida importante fue un refuerzo presupuestario de la Secretaría a todas las jurisdicciones, de manera inmediata, lo decimos en abril, para poder sostener mejores cuidados de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran, hoy les llamamos privados de cuidados parentales, son los niños que están separados del medio familiar porque se han tomado alguna medida excepcional de abrigo, cuando han sido víctimas de abusos, maltratos. En la Argentina hay alrededor de 10.000 niños y niñas que están en residencias y hogares o en familias de acogimiento. La Secretaría de Educación Niñez, que yo lidero, hizo transferencias de recursos a todas las provincias para poder fortalecer esto y trabajamos con el Ministerio de Salud de la Nación y con UNICEF para generar protocolos y recomendaciones de prevención del COVID, tanto en espacios y hogares de niños y niñas por situaciones de protección, como en los centros de privación de libertad de adolescentes. En Argentina hay alrededor de entre 1.000 y 1.200 adolescentes, la mayoría de varones, porque hay algunas chicas que están privadas de libertad, imputadas de delitos, entonces también transferimos recursos para mejorar esas condiciones y generamos protocolos y guías y acompañamos a las provincias para que el cuidado fuera adecuado. De hecho, toda esa población de niños y niñas que estaban en instituciones, de adolescentes, no ha habido prácticamente padecimientos de COVID, hubo un buen trabajo entre la Nación y las provincias. Con posterioridad, en una iniciativa común con UNICEF lanzamos una iniciativa que se llama UNAR. A través de esa iniciativa, transferimos recursos a partir de una tarjeta de débito que les llegó a alrededor de 600 hogares y centros de detención de adolescentes en todo el país, les llegó una tarjeta de crédito cargada por una suma de dinero, proporcionada a la cantidad de los chicos y chicas que atienden. Una tarjeta que no permitía al director de establecimiento retirar el dinero, pero sí permitía comprar, sobre todo elementos de fuego, de seguridad, de higiene, elementos para las clases escolares, libros, cuadernos. Estuvimos trabajando en esto, en el medio hubo dos reuniones del Consejo Federal para avanzar en estas líneas de trabajo. Estuvimos atendiendo situaciones particulares que las provincias tenían. Una de las situaciones que se planteó en muchas provincias fue la situación de niños o niñas cuyos progenitores se habían contagiado con el COVID-19 y había que tomar medidas excepcionales. Se trabajó para que esos niños pudieran estar a resguardo mientras sus padres estaban aislados o hospitalizados en esos casos. Doctor, ¿en esos casos qué medidas tomaban? En ese caso puntual, donde los niños tienen que ser aislados de los padres. En realidad en el Consejo Federal de Niñez discutimos la necesidad de adoptar procedimientos ágiles. Las medidas de abrigo excepcionales requieren intervención judicial con audiencias previas. En este caso, la mayoría de las provincias implementó un mecanismo más ágiles. Centralmente, lo que se pactó hacer, en algunos lugares se hizo con mayor eficacia y en otros menos, es un rápido rastreo de referentes afectivos del niño a la niña. Muchas veces se detectaba la situación de COVID-19 en pasado porque ahora, sobre todo en el AMBA, los contagios se han morigerado. Pero la respuesta adecuada era la búsqueda rápida de referentes afectivos que esos niños o niñas conocieran y acompañar a esos niños o niñas a que tienen cuidado de los referentes afectivos para que no tuvieran institucionalizarse durante la semana, las dos semanas, tres semanas o el tiempo que llevara la sanación o la cura del progenitor o la progenitora. Al principio, en algunos lugares fue un poquito caótico porque no estaban armados los dispositivos y con el tiempo se fueron acomodando. Sobre todo lo que sucedía es que si había una situación de emergencia, algunas veces el chico o la chica quedaba separado de la familia y a cargo del área de niñez. Muchas veces un tío o una tía lo buscaba y costaba conectar. Eso se fue organizando para que rápidamente ese niño o niña pudiera estar con el tío o con la tía. El problema más serio de resolver es con los niños pequeños. Cuando se planteaban situaciones de COVID positivo, por ejemplo, una mamá sola con un niño pequeño y cuando internaban a la mamá, ese niñito, sobre todo si la mamá tenía que ir a terapia intensiva, ese niñito no estaba en condiciones de saber de su familia ni cómo ubicarle y había que hacer un trabajo de las áreas de niñez para masterar esa familia. Ese fue el trabajo que se vino haciendo para evitar los contagios. Claro, yo creo que también a través del COVID nos están surgiendo un montón de inconvenientes nuevos, que nos estamos cruzando, más complejos los que teníamos. Por ejemplo, también tenemos la problemática de los niños con los padres no convivientes, el tema de los regímenes de comunicación, que los abogados de familia nos estamos volviendo locos, porque es un tema el tema de la videollamada, ahora con esto ya no estamos en ASPO, estamos en DISCO. ¿Usted qué recomendación nos da desde la Secretaría en esos casos puntuales? Mire, nosotros contribuimos a sacar una disposición que establecía que los... los traslados de niños o niñas con padres no convivientes a los fines de visita no fueran con una frecuencia de mayor intensidad que una semana, para que no hubiera un movimiento diario de miles de niños cuando teníamos alto nivel de circulación del video. Lo cierto es que, claro, que los progenitores, de acuerdo a los acuerdos que tenían entre ellos, si es que tenían una buena comunicación, podían flexibilizar esos siete días. El problema se plantea agravado, como en los casos en tiempos de no pandemia, cuando los progenitores no convivientes no logran comunicarse de manera adecuada para poder ir pactando este tipo de situaciones, porque la vía judicial se obturó de sobremanera. Ahora ya los juzgados tienen un poco más de manejo de la virtualidad para el desarrollo de audiencia, etc. Durante los primeros meses, la obtención de resoluciones judiciales eran muy complejas. Con el tiempo, estimo que se ha ido mejorando esa situación. Lo cierto, y esto debe ser reconocido, es que en aquellos progenitores de relaciones conflictivas que no podían pactar acuerdos para resolver esto, la litigiosidad se vio muy bloqueada con la pandemia para la resolución en los ámbitos judiciales. Esto no sucedió solamente con los regímenes de comunicación. También sucedió con el tema de las medidas de abrigo, medidas excepcionales, que requieren una audiencia judicial para homologar la decisión tomada por los servicios locales o la defensoría de los anales en el caso de la capital. Y ahí hubo dificultades. Lo mismo con las audiencias vinculadas con las guardas con fines de adopción, que muchas veces estaba dispuesta la guarda, pero se requerían autorizaciones judiciales para las visitas. Allí hubo todo un tiempo de enormes dificultades. Hasta donde llega la información que yo tengo, se han ido reduciendo los problemas. Pero bueno, son situaciones que maneja el Poder Judicial y desde el Poder Ejecutivo tenemos limitaciones para poder tomar decisiones. Claro, sí, pero ahí nos pasa mucho que tenemos mucho apoyo al servicio local en cuanto al trabajo de los asistentes sociales, los psicólogos, pero bueno, como usted lo planteaba también a nivel judicial, la realidad es que hubo bastante... Bueno, sí, lo que estaba señalando Adela recién es que ella hablaba de los servicios locales, son las áreas de gobierno, de niñez que están en los diferentes territorios, en los municipios en algunos casos hay una oficina o varias oficinas, en la matanza hay como 10 oficinas, en la matanza hay seis, es una nueva institucionalidad que se fue generando en los últimos 20 años de creación de organismos de protección de la infancia en niveles territoriales, y lo cierto es que los servicios locales, las áreas de niñez y desarrollo social de todo el país definieron a las áreas de niñez como tareas esenciales. Si bien la modalidad de trabajo no fue idéntica, porque la gente no podía concluir espontáneamente a las oficinas, sino que debía pedir un turno, había atención en las oficinas, entonces, como decía Adela recién, seguramente los profesionales de los servicios locales pudieron acompañar los procesos y algunas veces el procedimiento se obturó en sede judicial porque todavía no había audiencias virtuales y había muchas dificultades en todos los procedimientos que requerían alguna toma de decisiones por parte de los jueces o jueces. No sé si Adela ha vuelto o no. Hoy Adela, pobre, tiene problemas con la tecnología. Bueno, fundamentalmente los problemas que estamos teniendo, ¿vos cómo lo viste más que nada cuando entraste? Ahí está Adela, maravillosa, que ya se la ve y todo. Cuando iniciaste, cuando fuiste a la secretaría por la primera vez, ¿cómo encontraste todo después de los cuatro años del macrismo? Bueno, yo no necesité venir a la secretaría para saber el grave perjuicio para las infancias que había provocado la pandemia neoliberal del macrismo. Es decir, buena parte de las cuestiones que aún estamos padeciendo, en realidad, si bien se fueron agravadas por la pandemia sanitaria, tiene un origen en un gobierno que profundizó inmensamente el empobrecimiento de las familias y, por lo tanto, los niños, incrementó fuertemente la desocupación, afectando los ingresos familiares, incrementó los niveles de inflación, deteriorando el poder adquisitivo de la familia, redujo partidas del sistema educativo, redujo partidas del sistema de salud, desactivó el plan Conectar Igualdad, redujo el presupuesto y la discusión de paca-paca. Podríamos seguir toda la tarde describiendo políticas del gobierno anterior que afectaron a las infancias en general y a las infancias más humildes en particular. No hubo, debemos reconocer, reformas normativas complejas en contra de los niños, si bien hubo un intento de reformar la ley penal juvenil o la ley penal para adolescentes en un sentido sumamente autoritario, ese esfuerzo naufragó porque en el Congreso no logró ningún tipo de apoyo, pero lo cierto está en que yo ya traía la mirada de una situación de mucho deterioro, presupuesto bajo, y una Secretaría de Niñez, yo había estado, el organismo lo conocía porque yo me había ido en mayo del 2015 cuando me tocó asumir funciones en la Ceronar, una Secretaría muy aplanada, muy achatada, es decir, con poco nivel de actividad, solamente algunos programas que la gestión anterior me interesaban, tenían algún nivel de actividad, y en general una Secretaría con poca relación con las provincias, poca relación con los municipios, poca relación y poca actividad con las organizaciones, entonces empezamos en este tiempo a darle más volumen. Pero además, la gestión anterior, más allá de las personas que estuvieron, tuvo una impronta conceptual de debilitamiento de la idea del sistema de protección integral de derechos, es decir, nosotros estamos absolutamente convencidos convencidos, como lo plantea la ley 26.061, que el acceso de todos los niños a todos los derechos no depende solamente de la intervención del área de niñez, sino que requiere de una labor muy articulada, muy armónica, y en clave de protección y promoción de derechos, del Estado Nacional, Estados Provinciales y Estados Municipales, de todas las áreas de gobierno transversalmente, las áreas de servicios públicos, de vivienda, de niñez, el desarrollo social, de educación, de salud, y el diálogo de todas las áreas del Estado con las organizaciones y entidades de la sociedad, los credos, los clubes, las organizaciones, los centros de día, los organismos de protección de la niñez. Ese concepto estuvo muy debilitado, esto se asocia con que, en general, en tiempos de políticas neoliberales, lo vimos muy fuerte en la década del 90, en general, la idea de políticas sociales, lejos de ser políticas de tipo inclusivo, son políticas de tipo compensatorio, es decir, una política económica que provoca infinidad de perjuicios sociales, y el mismo gobierno tiene una política compensatoria que apunta a morigerar, a limitar algunos de los impactos de la macro política económica. La mejor prueba de ello es la expansión de los planes y la expansión de la política alimentaria. Cuando uno mira la política social del macrismo, no hubo política social de emprendimientos productivos, no hubo política social de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de las comunidades, sino lo que hubo fue un aumento contra el empobrecimiento de las familias, un aumento grande de los planes y de la cantidad de kilos en alimentos que se distribuyen en los comedores. Entonces, la perspectiva de protección integral de derechos y de sistema de protección se vio fuertemente debilitada. Nosotros ahora estamos volviendo a hacer el Consejo Federal de Niñez, acercando a la Secretaría a convenios con municipios, interactuando con muchas organizaciones, tratando de recobrar una idea de accionar articulado e integral de protección de los derechos de las infancias. Doctor, en base a lo que usted nos está comentando, nos podría comentar sobre el plan de primera infancia y jugar justamente con lo que nos está hablando. Sí. El Plan Nacional de Primera Infancia se origina en el año 2012-2013, cuando el Congreso de la Nación, en instancias de la entonces Ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner, vota la Ley 26.233, que es la Ley de Promoción de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios. Hasta ese momento no había ninguna legislación específica por fuera de la legislación de salud y la legislación educativa destinada al cuidado de educación de la primera infancia. Nosotros creamos a partir de eso una subsecretaría que en aquel momento se llamó Comisión Promotora de Centro de Desarrollo Infantil Comunitario. En tiempos del matrismo se le cambió el nombre como Subsecretaría de Primera Infancia, que es el nombre que mantiene, hemos decidido mantenerlo, y fue extendiendo, desde el año 2012 a la fecha, un plan de acompañamiento a Centro de Desarrollo Infantil. ¿A qué le llamamos Centro de Desarrollo Infantil? A espacios de educación y cuidado de niños pequeños, jardines comunitarios, en algunos casos maternales, en algunos casos de niños más grandes, hasta cuatro años de edad, que no dependen del sistema educativo. En Argentina hay 1.850.000 niños y niñas que van a jardines maternales o a salas de dos, tres o cuatro años en el sistema educativo formal, es decir, en las escuelas públicas o privadas, y hay alrededor de 300.000 niños y niñas que, o a contraturno de la escuela, o en lugar de la escuela, si no tienen la oferta suficiente, esos 300.000 niños son atendidos en alrededor de 3.000 centros de desarrollo infantil. Hoy el Programa Nacional de Primera Infancia, nosotros lo tomamos con 1.670 centros que tienen acompañamiento financiero de la Secretaría de Acompañamiento Técnico en todo el país, y hoy son 1.870 los centros, y seguramente a principios del que viene vamos a llegar a 2.000, estamos aparte relevando en todo el país, por eso entendemos que debe haber al menos 1.200 o 1.300 centros de desarrollo infantil más, y los centros son un 25% de organizaciones, de parroquias, de clubes, de movimientos sociales, de jardines comunitarios generados por la comunidad en distintos lugares, y el resto, el otro 55%, dependen o de las provincias o de los municipios. El Plan Nacional de Primera Infancia tiene un acompañamiento económico que proporciona la cantidad de niños y niñas, que no resuelve todos los gastos del centro, pero en general los centros tienen convenios también con las provincias o con los municipios, o tienen recursos propios de las organizaciones, y aparte brinda asistencia técnica en la formación del personal y supervisa el desenvolvimiento de los centros para ir mejorando la calidad. Además tiene un subsidio inicial para mejorar las condiciones del establecimiento. En paralelo a eso, tenemos una línea que es el Plan de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que permite realizar construcción de centros de desarrollo infantil nuevos, o de refacción de centros de desarrollo infantil que ya están en funcionamiento. A eso hay que sumar que la semana pasada el Presidente de la Nación anunció la construcción vía el Ministerio de las Públicas de 300 de centros de desarrollo infantil. Sí. Entonces, la batería de trabajo nuestro es la de acompañamiento con beca y con asistencia técnica, en este momento 1870, 1880, centros de desarrollo infantil, número que se va ampliando, y el año que viene, en el año 2021, entre el crédito del BID y el lanzamiento de la política de las obras públicas, estimamos que vamos a poder construir alrededor de 350 jardines nuevos en diferentes lugares del país, en los lugares más humildes donde las infancias más no necesitan, y vamos a producir refacciones integrales de un número similar, unos 330, 330. Este es el plan de trabajo en el Plan Nacional de Primera Infancia. En paralelo, venimos trabajando en articulación con los demás ministerios algunas políticas específicas. Con nuestro propio Ministerio de Desarrollo, la tarjeta alimentar, que es una tarjeta que transfiere recursos a través de una tarjeta de débito al número de familias que tienen, bajo su cuidado, dos millones de niños y niñas de hasta seis años que son recursos para comprar alimentos vía tarjeta de débito. Por otra parte, estamos teniendo reuniones con el Ministerio de Educación para coordinar la ampliación de la oferta del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario para que no se solapen, sino que se complementen con el sistema educativo. La Ley Nacional de Educación, las leyes que se fueron dictando por la Ley Nacional de Educación fueron bajando la edad a partir de la cual es obligatoria la concurrencia de los niños a la educación inicial. Primero, la Ley 26.206 lo bajó a cinco años y una ley posterior cuyo número no me acuerdo puso la sala de cuatro en el sistema educativo como obligatoria. Y la obligación del Estado desde el sistema educativo de hacer una oferta universal para todos los niños cuyas familias quieran llevarlos a la sala del tres. Es decir, hay concurrencia obligatoria sala de cuatro, sala de cinco previas a primer grado. Y el Estado debiera tener una oferta universal para que todos los niños y niñas cuyos padres quieren llevarlos puedan ir a salas del sistema educativo. Lo cierto es que la oferta las vacantes para niños de cinco años están prácticamente universalizadas. Ya en cuatro años hay un montón de territorios del país donde no hay sala de educación todavía. Y la de tres todavía no llega al 30% del universo de niños. El Plan Nacional de Primera Infancia prioriza los jardines maternales 45 días a dos años y complementa al sistema educativo busca complementar en salas de tres cuatro años y en algunos casos también de cinco en el contraturno. Es decir, los niños de cinco años tienen que ir a la escuela. Pero puede pasar que la familia porque uno de los fundamentos de la política de cuidados en espacios de primera infancia centro de desarrollo infantil jardines comunitarios uno de los fundamentos no es solamente la trayectoria educativa posterior de los niños sino la demanda de cuidados complementarios a la familia. La irrupción fuerte en los últimos años de la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas ha impuesto en la agenda la obligación estatal de brindar espacios de cuidado para que tanto papá como mamá puedan trabajar puedan capacitarse y eso supone que haya espacios de calidad de cuidado de los niños cuando los papás no están trabajando. Entonces en algunos casos la complementariedad entre los jardines comunitarios y el sistema educativo se da por la franja etaria y en otros casos por el contraturno. Muchos papás llevan a los niños a la escuela a la educación inicial sala de 3, 4, 5 a la mañana y ese mismo niño a la tarde va a un jardín comunitario para cubrir una franja horaria que le permita a los progenitores trabajar mientras los niños están en espacios de cuidado. Aparte, también es un lugar en el sistema para los menores que hay muchos que concurren a los comedores actividades porque los padres muchas veces trabajan todo el día no tienen con quién dejarlos y la verdad que es todo un tema también es una problemática familiar bastante importante. Bueno, nosotros creemos que los comedores deberían ser ámbito para resolver el tema estrictamente alimentar. Los espacios de cuidado requieren un nivel de profesionalización o por lo menos de especialización en cuidado de niños y niñas que quizás cualquier comedor no lo tiene. es cierto que a partir de esa experiencia de cuidado de niños se presentan organizaciones ante el Estado Nacional o los Estados Provinciales y piden ser incluidos en algún programa que les permita reconvertirse en un espacio de cuidado de niños y niñas. una parte de los que estamos incluyendo tiene que ver fundamentalmente con movimientos sociales que venían trabajando sobre todos los aspectos alimentarios de la política social comedores merenderos que tienen mucha interacción con niños y también hemos abierto el programa más ampliamente a espacios de primera infancia de los llamados puras villeros es decir parroquias que se encuentran en villas y que muchas veces el trabajo de los curas que muchas veces arranca por el tema de los consumos problemáticos de sustancias los van poniendo en contacto con los niños y niñas de las personas con problemas de consumos entonces ellos se ven en la necesidad de generar espacios adecuados para el cuidado de niños y niñas y el Estado Nacional los acompaña en ese proceso. Sí, es que creo que los niños necesitan su espacio a mí me ha pasado mucho el año pasado de dar charlas soy abogada de niños dar muchas charlas sobre derecho traducido a que ellos lo puedan entender y te contaban cada problemática que muchas veces terminamos hablando con los directivos de los colegios porque nunca vieron una alarma nunca vieron la realidad que está pasando a más que como usted decía de que los chicos van a estudiar y muchas veces el comedor es un tema económico o familiar viven por un contexto bastante complicado y a veces se acorta porque es muy poco quizás lo que uno puede llegar a hacer por ellos en una familia donde los padres son ausentes o trabajan todo el día en el colegio quizás no salte una alarma y el servicio local en ese momento no puede actuar entonces también me parece muy importante que además de las políticas de que los chicos puedan comer y que vayan a la escuela que también sepan sus derechos cuáles son y que haya también algo sobre eso bueno efectivamente es lo que te venía diciendo trabajamos en esa línea hay una tensión entre la cobertura en términos cuantitativos y la calidad de esos espacios es decir si uno se estira rápidamente en términos cuantitativos obviamente aparecen carencias en materia de calidad de hecho para la política alimentaria en este tiempo no pasó eso nosotros pasamos si ustedes han escuchado esta explicación del ministro Arroyo habrán escuchado que Arroyo explica que a diciembre del 2019 teníamos 7 millones de personas en alguna forma de programa de acompañamiento alimentario comedores merenderos transferencia de recursos través de tarjetas de débito diferente tipo entrega de elementos para cocinar en sus casas y hoy estamos en 11 millones y medio de personas que en la Argentina reciben algún tipo de acompañamiento con fines alimentarios esa necesaria expansión que hubo que desarrollar desde la política social para enfrentar la profundización de la crisis social a partir de la pandemia y de la situación que teníamos con anterioridad esa expansión rápida de la cobertura produjo deterioros en la calidad alimentaria es decir ahora estamos trabajando cualitativamente en mejorar la calidad porque aparece no abruptamente pero aparecen indicadores de menor consumo relativo de leche menor consumo relativo de frutas de verduras de carnes y tiene que ver con una expansión es decir con la necesidad de extender la cobertura alimentaria prácticamente en un 50% por encima de la que traían con los jardines o con otros servicios pasan situaciones similares me preguntaste sobre el programa jugar la Secretaría de Nación de Indies tenía dos pequeños programitas uno se llamaba Jugando Construimos Ciudadanía que era un grupo de técnicos que brindaba algunas capacitaciones en algunas provincias y teníamos un programa de compra de elementos de fuego a los a cooperativas a actores de la economía social que vendían a la Secretaría y la Secretaría distribuía juguetes en general artesanales vinculados con la economía social nosotros entendemos que el derecho a jugar es un derecho que debe ser tratado seriamente entendemos que sin juego no hay infancia que el juego permite mejorar los niveles de participación de los niños darle la voz a los niños el ocio en la infancia y en la posibilidad de jugar por eso combatimos el trabajo infantil acelera procesos que los niños necesitan en su desarrollo anímico psicológico emocional que el juego juega un papel fundamental los niños disfrutan con el juego y entonces lo que nosotros nos advertimos es que en muchos lugares no hay comprensión acabada en el mundo adulto respecto de que los niños deben tener condiciones espacios elementos para jugar que hay una retracción del empleo del espacio público lo hicieron escuchado a Francesco Donucci que es un experto italiano un pedagogo y un defensor de derechos de niños que viene promoviendo la necesidad de que las ciudades se transformen en espacios amables para los niños que los espacios de niños no sean solo espacios cerrados entonces hemos lanzado un programa nacional de promoción del juego que lo que apunta centralmente es que la Secretaría de Nación de Niñez acompaña a las provincias a los municipios y organizaciones a que construyan sus propias líneas de promoción del juego espacios juguetes durante este tiempo hemos generado una serie de guías yo creo que subí en el chat un link donde van a poder encontrar materiales de secretaría van a encontrar una serie de guías para el juego en las casas durante el contexto del aislamiento y ahora hemos firmado convenios una primera experiencia piloto con 15 hemos seleccionado 15 municipios de diferentes lugares del país que se propusieron para participar de la campaña de juego para que tengan su propio programa de juego a nivel de la intendencia y estamos desplegando esta iniciativa y con Tonucci con el programa internacional que tiene Francisco Tonucci de la ciudad de Ferreros Niños estamos trabajando con él y con la federación que tiene municipios para que cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan los intendentes de cada localidad que adhieren al programa destinen un día completo de la ciudad para que la ciudad sea reapropiada por los niños los niños que estuvieron encerrados a partir de la medida epidemiológica de la medida de prevención puedan volver a disfrutar de las ciudades de manera plena así que trabajamos es un contexto difícil para este tipo de programas porque el juego ya significa contacto físico con otras personas significa tocar elementos que estaban prohibidos de hacer tocados pero fuimos sentando las bases para un programa que nosotros tenemos muchas expectativas en que expanda ¿Qué protocolo están utilizando en ese programa en particular? ¿Cómo? ¿Qué protocolo están utilizando en ese programa en particular el de jugar el que habló el último? No, no, no no hay un protocolo hay un programa que está colgado en la página web hay un curso de capacitaciones para los que están iniciando el programa hay un equipo de supervisores que está monitoreando el programa y evaluando los avances de cada uno en los municipios no hay un protocolo específico para el tema del juego en general los protocolos los definen de acuerdo a la situación epidemiológica las provincias los municipios algunos van ampliando la apertura a plazas nosotros vinimos monitoreando el proceso de lo que se llamó las salidas recreativas desde que empezaron a flexibilizarse algunas medidas en la post pandemia pero podemos decir en el post aislamiento duro en la post cuarentena y en general la experiencia fue buena nosotros creemos que es un error considerar que los niños y niñas y en particular los adolescentes y jóvenes solamente han sido destinatarios de consignas de cuidado nosotros entendemos que los niños de cierta edad los niños y las niñas de cierta edad los y las adolescentes y los jóvenes hicieron propias las consignas de cuidado fueron protagonistas del esfuerzo social del cuidado en muchos casos los cuidados de distanciamiento social de uso del barbijo de higiene por parte de las y los adolescentes y los jóvenes fue de un estándar de superior calidad a la del mundo adulto de hecho si van y buscan las dos encuestas muy grandes que hizo UNICEF en abril una y en agosto otra o en mayo y agosto respecto de la adhesión a las consignas de cuidado la medición en un número grande de familias indica que la adhesión de las y los adolescentes fue de un nivel no mucho pero levemente superior a la de los adultos en cuanto a aceptar el aislamiento de hecho nosotros durante mucho tiempo las calles invisibilizaron los niños y las niñas y también los adolescentes y eso obedeció a adopción de medidas por el mundo adulto pero también a la incorporación de pautas de cuidado por parte de los chicos en la ciudad Bueno, doctor lo molesto con la última pregunta que se está con todo el tiempo con el tema de los chicos que están institucionalizados en medidas de abrigo o que están aprobados de libertad por algún tema penal ¿Nos puede comentar un poco las políticas públicas que utilizan en esos casos particulares? Sí nosotros abordamos los dos temas como absolutamente diferenciados de alguna manera la idea de la institucionalización como un punto que define una política única la convención las leyes posteriores en Argentina convocan a romper con esa idea de que requiere el mismo abordaje los niños sin cuidados parentales o privados de cuidados familiares de los niños que están privados de libertad por razones de imputaciones penales en relación a los niños que llamamos sin cuidados parentales yo decía al principio creo que lo dije en esta charla no sé si en la anterior son alrededor de 10.000 niños en Argentina niños niñas y adolescentes pequeñitos a través de la edad el sistema que hasta hace 15 o 20 años tenía escasos controles de legalidad y que la beneficencia se encargaba de reclutar esos niños hoy en general esos 9 10.000 chicos y chicas si están en esos hogares es porque hogares o residencias o familias de acogida de cada 10 niños separados del medio familiar uno está en familias de acogimiento esos 10.000 chicos y chicas están en esos lugares porque hay una adopción de alguna medida adoptada por el gobierno o por la justicia provincial de acuerdo a la legislación provincial o por un mix como es el caso de la provincia de Buenos Aires que la medida la adopta el servicio local pero que tiene un control de legalidad judicial que es el sistema de la licencia de los servicios de familia exactamente eso se fue ordenando en los últimos 20 años en otro momento los ingresos no estaban reglados y había un nivel de discrecionalidad muy grande hoy afianzamos el concepto de que esas medidas deben ser transitorias qué queremos decir con esto se adopta la medida excepcional el equipo técnico va evaluando si hay posibilidades de retorno a la familia de origen para remover los obstáculos si hay una situación ejemplo para los que no están en estos temas si hay una situación de una familia monoparental con uno o dos niños sin familia extendida sin referentes afectivos y la mamá tiene un problema de salud mental que requiere un tratamiento y no puede cuidar a los niños en las niñas ese claramente es una situación que puede ameritar la necesidad de brindar un cuidado alternativo a los niños pero que debe tratar de ser removida la dificultad en la cura de la mamá para que pueda volver a los niños a cuidar de la madre con la mamá con la progenitora y con el menor exactamente con los niños y las chicas con las chicas y las chicas ahora si en cambio la situación que derivó que definió una medida excepcional fuera un abuso sexual intrafamiliar seguramente ningún equipo trabajaría en una estrategia de retorno a la familia de origen porque con ese tipo de agresiones en general lo que está indicado es que la separación se mantenga en el tiempo ahora en ese tiempo que el código civil puso en 180 días en ese tiempo los equipos locales de protección las defensorías sonar de la ciudad de Buenos Aires los servicios locales los Cainap en Jujuy los órganos de protección en Mendoza en cada lugar del país existen y tienen diferentes tipos de nombres y normativas que no son idénticas ese equipo en ese tiempo trabaja si hay condiciones para el retorno de los niños o las niñas al medio familiar de origen de no existir esas posibilidades la opción que corresponde es buscar en la familia extensa o en referentes afectivos para que los niños salgan de la medida excepcional y vayan al cuidado de ámbitos familiares extendidos o referentes afectivos por la vía de la guarda o la tutela que están previstas en el código civil si por el contrario no hay retorno a la familia de origen y tampoco hay referentes afectivos o los niños no quieren molestar con esos referentes afectivos o esos referentes afectivos no quieren controlar con la crianza de los niños o las niñas la solución es decretar el estado de adoptabilidad y convocar a los registros buscando postulantes para la adopción así debiera funcionar el sistema de adopción de medidas el marco normativo Código Civil y Comercial Ley 26.081 Ley 114 en la ciudad Ley 13.098 en la provincia de Buenos Aires es bastante armónico tiene algunas cuestiones que uno podría revisar pero no me quiero exceder en eso diferente la situación super claro el procedimiento lo redujo a dos minutos hiper claro bueno yo trabajo hace muchos años en estos temas doctora hay una dimensión en la que estamos trabajando nosotros ahora que amerita no sé si ser normatizada desde el Congreso pero en estos años de existencia de la Secretaría Nacional nosotros tenemos 15 años de vigencia en la 26.081 y esta Secretaría tiene 13 o 14 años de vigencia y el Consejo Federal el de NIES o lo tanto nunca se concertaron protocolos estándares o normas respecto de la calidad del cuidado alternativo provisional los lugares y espacios y familias a las que los niños van en ese tiempo hasta que se define su situación jurídica definitiva no están regulados ni con la 26.081 hay pautas muy genéricas nosotros trabajamos en la siguiente orientación estamos trabajando con organizaciones especializadas con INSEP y vamos a ir a debates en el Consejo Federal de Niñez para poder consensuar criterios en nuestro modesto entender el cuidado alternativo provisional por excelencia debe ser la familia extendida y debemos tener programas que acompañen a la familia extendida para poder hacerse cargo del cuidado para los que no entienden estos términos técnicos claro si el niño o la niña tiene por ejemplo una tía o un hermano mayor que pudiera hacerse cargo transitoriamente del cuidado del niño lo deseable es que ese niño no vaya ni a un hogar ni a una residencia ni a una familia de acogimiento que no conoce pero muchas veces no tenemos los programas con algunos recursos porque muchas veces si el niño es de una familia pobre muy probablemente su hermano o su madrina también sean muy pobres y no puedan afrontar el cuidado de los niños sin alguna ayuda estatal entonces ahí hay una primera prioridad en la que estamos trabajando y después entendemos que deben convivir en todas las jurisdicciones ofertas de cuidados alternativos en hogares o residencias y también en familias de acogimiento las familias de acogimiento son familias que el Estado en algunos lugares les llaman familias solidarias familias de corazón etcétera a mi familia de corazón no me gusta solidarias más o menos familias de acogimiento es el nombre técnico de acogida muchas provincias han avanzado y son familias que son convocadas por el Estado entrenadas y capacitadas para que puedan sostener el cuidado transitorio de niños yo entiendo y en la Secretaría entendemos que lo ideal es que convivan la posibilidad de la familia extendida el hogar o residencia y la familia de acogida porque no debe ser que los niños se tengan que acomodar a lo que el Estado tiene sino que el Estado pueda tener que el Estado pueda tener un menú de opciones que se pueda adecuar al cuidado que ese niño o niño necesita me permite un ejemplo algunas veces se trata de un bebé pequeño un niño pequeño con patología severa y ese niño pequeño con patología severa no puede estar en un cuidado institucional debería ser un cuidado de modalidad familiar porque eso requiere un vínculo de otras características con los niños para sostenerlo por el contrario hay veces que los niños o los chicos o los adolescentes no quieren una familia por ahí prefieren estar transitoriamente en un hogar o al revés los grupos de hermanos en general los hogares necesitan segmentarse por edad normalmente en el mismo hogar no hay chicos y chicas de 16, 17 años niñitos de 3 años pero si hay un grupo de hermanitos que deben ser separados transitoriamente del niño familiar y tienen 2 años 5 y 13 probablemente convenga una familia de acogimiento para que los niños no deban ser separados al estar separados de sus genitores entonces estamos trabajando en construir estándares y protocolos para ser discutidos en el consejo federal porque ahí tenemos un vacío normativo y ahora tenemos una herramienta que hace años ya de la Secretaría yo era subsecretario cuando en el año 2007 empezamos a relevar los datos que hoy están a disposición de cualquiera sobre niños individuos parentales de qué edades son por qué motivos en qué provincia qué tiempo de permanencia esa información que hoy es relativamente fácil de acceder hace 20 o 30 años menos hace 15 años 12 años no estaba disponible lo mismo respecto de los infractores y ahora hemos lanzado lo último que les cuento sobre esto con la tarjeta UNAR además esto que sí lo conté la tarjeta UNAR la de recursos nosotros ya estamos llegando de manera directa al Estado Nacional prácticamente al 95% de los chicos y chicas es decir los relevamientos que habíamos hecho cuando tenemos que ir y entregar la tarjeta UNAR a cada residencia o ámbito de cuidado de niños ¿o sea esa tarjeta que es para menores que están institucionalizados? la tarjeta UNAR es una tarjeta de crédito que hemos de débito que fuimos transcribiendo que en acuerdo con las provincias mandó directamente la Secretaría Nacional a casi 600 centros juveniles de privación de libertad aunque la mayoría 550 son espacios de protección para niños más chiquitos más grandes y fue una tarjeta cargada con recursos para afrontar algunos gastos del COVID pero esto nos permite una metodología que a futuro permita transferencias más directas y más ágiles a los centros y eso nos ratificó lo que nos decían nuestros relevamientos en torno al número de chicos las edades se ratificó cuando pudimos entregar las tarjetas en el sentido de que las investigaciones que habíamos hecho y que veníamos relevando año a año se condicen con el número de chicos y las edades que están en esos lugares ahora lo último que digo con esto y ahora me voy a ir una de las cuestiones que nosotros necesitamos afirmar está en la 26.061 está en la 13.098 no están todas las normas provinciales pero no siempre se cumplen ni siquiera donde están las normas es que el carácter de separación de un niño en medio familiar es temporal ese niño debe niño o niña no puede estar indefinidamente con su situación jurídica sin definirse entonces hace falta que así como se adoptó una medida de abrigo de separación de un niño en medio familiar cuando era necesario se trabaje rápidamente para resolver la situación nosotros ahora venimos expandiendo el PAE el programa de asistencia para el egreso lo agarramos con diciembre del 2019 con 170 niños niñas adolescentes incluidos en el PAE hoy estamos superando los 500 chicos que ya hemos logrado incluir trabajando fuerte con las provincias ahora buena parte de los chicos del PAE que son los chicos que egresaron de hogares o residencias lo hicieron después de haber estado 5 años 6 años 8 años porque la medida que empezó siendo una medida provisional se mantuvo indefinidamente en el tiempo negando las posibilidades de ser dados en adopción o de insertarse en alguna familia de algún referente efectivo la ley de adopción en su momento también tenía tantas trabas muchos años para poder llevarlo adelante y son chicos yo muchos los conocí siendo chiquitos 4 o 5 años hoy tienen 16 siguen en los hogares Adela Adela y Silvia también lo deben conocer esto es cierto es cierto lo que vos estás diciendo pero acá no solamente juegan las normas tenemos normas yo en un momento dije esta conversación ley 26.061.13.098.114 código civil ley PAE tenemos un marco normativo bastante claro pero hay que ver cómo jugamos los actores los organismos provinciales y locales de miñez los juzgados las defensorías de menores hay indefiniciones todo trabajo en equipo sí y además a mí me parece si termino con esto que es imperioso que en la Argentina haya estadísticas judiciales es decir cuánto demora un juzgado yo he dado clases he trabajado con el llano con UNICEF capacitando equipos territoriales en Córdoba en Entre Ríos y nos decían no nosotros pasados 180 días no veíamos opción postulábamos la adopción y el juez hace dos años que le hemos postulado la declaración de adoptabilidad y no tengo respuesta ni sí ni no y dos años más y eso no tiene ningún monitoreo porque no hay estadísticas judiciales de las demoras para dictar sentencias ni siquiera es factible ni siquiera podemos saber cuántas adopciones se dictan en un juzgado o en otro si hay adopciones simples si hay adopciones plenas si hay adopciones por integración es decir nosotros necesitamos en el campo de la infancia en general los problemas de información son muy graves nosotros estamos comprometidos en ir ampliando la información y sistematizarla por eso estamos trabajando muy fuerte el RUM el registro único nominal en la provincia se llama REUNA y estamos trabajando con todas las provincias para tratar de mejorar los registros de lo que se hace para poder exhibir los resultados de la política pública y para ir monitoreándolos y mejorar el programa de acompañamiento para los posibles adoptantes es buenísimo yo tuve clientes que fueron y son acompañados psicológicamente de dónde de dónde me estás hablando de qué lugar Buenos Aires de la ciudad de la ciudad el de Matanza el de acompañamiento de Matanza es el mejor me parece ah bueno empezó una competencia bueno está claro que hacen falta esos programas te preguntaba dónde porque hay lugares que funcionan y otros que no tanto así que bueno bueno disculpen estoy corriendo espero que esta charla les haya servido otro día con más tiempo que te refondo las cosas que estaban pendientes bueno compañeras bueno muchas cuatro mujeres pero por ahí esta gente hay otra gente escuchando que no son compañeras bueno las dejo y hasta nuevo encuentro ¿sí? muchas gracias gracias Gabriel muchas gracias hasta luego